Hola, estoy en el medio, vengo yo. Sí, ah, bueno. Siempre quise llegar a lo alto de la conducción y he llegado. Estoy en el medio de la mesa. Qué lindo. Ahí está, veo suyo. Y mira el fondo que tenés. Mira el fondo que tengo. Puedes elegir todo. De hecho, voy a elegir un fondo para hoy. Perfecto. Porque... Te está mirando, te tiró un fuego, Malena. Malena, te quiero mucho. Sí, dice. Pero hoy vamos a hablar porque hoy traigo algo de ciencia. Y algo de ciencia de primera mano porque... ¿Vieron que yo cuando me voy acá voy al laboratorio? Sí. De la Universidad Nacional de Quilmes. Sí, sí. ¿Nunca se preguntaron qué hago yo en el laboratorio? Sí, sí. Investigaciones. Investigaciones. Bueno, ahí les vengo a contar qué hago en mi laboratorio. Ah, qué bien. Por eso no tengo papeleta, porque lo puedo decir tic, tic, tic. De memoria. Ah, todo de ella. No habla de otro de ella. Es mío, es mío. Es mío, mis experimentos, mis cositas. Y me interesa mucho porque es de... Vale, necesito el siguiente fondo. Vamos a hablar de moco hoy. No. Bueno, perdón. Mocos. No sé si tenés... Algo chorreante. La mataste. Slime. Vamos a poner la mucosidad ahí. Slime puede ser. Slime, sí. Vamos a... Yo trabajo con mocos. Parece moco el slime. No trabajo con mocos, digamos. En tu currículum lo pones así cuando tenés que entrar a otro país. Pará, ¿vos estás investigando sobre nuestras mocosidades? Sobre mocos, en realidad, ¿cómo matar al moco? Estoy... ¿A este que, por ejemplo, te pasó ahora? A este que me pasó ahora. De hecho, yo tomé una medicación que es la que yo estudio. Vamos a hacer el claro. Ay, cómo me interesa mucho. Ay, cómo me interesa. No tomé lo que yo desarrollo en el laboratorio. Una medicación que ya está aprobada y te la venden en la farmacia. Guau. El moco es un gel viscoelástico que recubre las vías respiratorias. Sí. En realidad, ¿de qué se trata esto? Es un conjunto de proteínas que se llaman musinas, que es como si fuesen hilos que están entrelazados entre sí. Forman como una red. Sí. ¿Por qué forman una red? ¿Por qué está toda esta cosa viscosa recubriendo las vías respiratorias? Porque si entra algo, alguna partícula, el moco ayuda a que eso se libere. Está sobre un sistema que se llama mucociliar, que las cilias lo que hacen es moverse, moverse, moverse. Son como unos pelitos que tienen las células de la superficie. Se mueven, se mueven y hacen que vos expulses cualquier verdura que te puede hacer mal. Sí. ¿Entiendes lo que digo? Sí. Bueno. Un cuerpo humano sano, y esto a mí me sorprendió, tengo una estudiante que se está por recibir, que el martes 19, ahora el martes que viene, va a defender su tesis de licenciatura, y ella escribió todo su trabajo y tal, y en la introducción habla bastante, o sea, habla mucho del moco. Ahí, ¿ves? Exactamente eso. Yo te agradezco muchísimo porque es exactamente eso que buscaba. Sí. Eso lo buscó el churri. Es moco de alguna cosa, de estas figuritas. De las basuritas. De las basuritas. Garbage Pail Kids. Sí, sí. Había una que estaba toda moqueada. Sí, me parece que está muy bien. Me parece que está muy bien. Estoy muy feliz. Gracias. Bueno, Connie, Connie Confino, que es mi estudiante, en la introducción ha escrito un dato muy curioso, y es que un cuerpo humano sano, o sea, no este cuerpo que ya tiene más moco, un cuerpo humano sano produce 100 mililitros de moco al día. Es un vaso de moco. Esto. Así. Un vaso de moco. Es un vaso de moco. Aún si no los saca. Aún si no los saca, ese moco se produce. No se produce nada más que en la nariz. Pero estás hablando cuando tragamos un poquito de flema. No, no, no. Es moco que está naturalmente, que recubre tus vías respiratorias. Esto que yo estoy haciendo todo el tiempo es moco. También que recubre tus vías respiratorias, que recubre no solo las vías respiratorias, también recubre los intestinos, hay moco en la vagina, hay moco en un montón de lugares. Eso es moco, no es, no es, viste que se dice un flujo. Claro, no. Lo mismo es moco. No es otra cosa, en realidad. El moco es este conjunto de proteínas que están entrelazadas entre sí con algo que se llama puente de disulfuro, con átomos de azufre que las atan entre sí y hace que se forme como una especie de red que hace que tengan esta consistencia gel. Ok. ¿Sí? Bueno, el moco hay en todos lados. Un cuerpo sano produce 100 mililitros de moco. Male, mientras pone este moco acá, está haciendo 100 mililitros de moco. Puede hacer las dos cosas a la vez. No la molesta. El multitasking, ¿no? Es multitasking. Todos somos multitasking. Male está haciendo 100 mililitros de moco. Yo estoy haciendo un poquito más en estos días. He estado haciendo más en el pasado y gracias a la miel con carpincho, estoy haciendo un poco menos. Sí, el doctor levanta la mano. Doctora, ¿por qué se le ocurrió empezar a trabajar con moco o cómo llegó a eso? ¿Llegó de casualidad o fue algo que usted soñó toda su vida? Sí, yo soñé toda mi vida trabajar con moco. No, no fue algo. ¿Cómo se llega a eso? Yo trabajé siempre, desde que me recibí, trabajé con algo que se llama, y esto yo sé que va a ser un poco polémico, sistemas de envío de drogas. Vamos a explicarlo. Ay, pues yo arranqué hoy yo diciendo lo del gato. Oye, que mandas un texto y te encontrás en una esquina. No, no, no. No tiene que ver con un tranza. Dealer se llama eso, dealer. No tiene que ver con un tranza. No tiene que ver con un tranza. Un sistema de envío de drogas significa, por ejemplo, imaginémonos las drogas, la voy a bajar un poco, la voy a bajar. Drogas quimioterapeúticas. Sí. Las drogas quimioterapeúticas lo que hacen es atacar a las células que están en activa división, que son las de un tumor, pero también atacan otras células que están en activa división, como por ejemplo las células de la médula ósea o la de los epitelios, por eso se te cae el pelo. Eso se llama efectos secundarios. Entonces, uno lo que querría es decir, bueno, yo quiero que la quimioterapia actúe en una célula que quiero, pero no en las que no quiero. No vaya hacia todas las, direccionarla. Claro, entonces uno lo que puede hacer es, bueno, yo voy a encapsular esta droga quimioterapéutica en alguna especie de vehículo, de bolsa, de lo que sea, obviamente a nivel molecular, y voy a intentar, mediante estrategias bioquímicas, hacer que llegue más a donde yo quiero y menos a donde no. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Ok, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, eso es lo que yo hago siempre en mi laboratorio. Lo hago en particular con un sistema de envío que se llaman liposomas. ¿Sí? Sí. Imaginémonos nuestras células, nuestras células, estamos construidos de células, nuestras células, lo que limita la afuera y la adentro de las células es algo que se llama membrana plasmática. Esa membrana está construida con algo que se llaman fosfolípidos. ¿Sí? Si yo tomo esos fosfolípidos, puedo hacer como si fuese una membrana plasmática de mentirilla, que no sé, saco solo los fosfolípidos, y hago una bolsita, que esos son los liposomas. ¿Se entiende? Muy agroso modo. Se entiende agroso modo. Agroso modo es una bolsita de lípidos, de los fosfolípidos que forman esa membrana celular. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo lo hago? Digo que estás con un microscopio y qué. Microscopio, estos lípidos que yo te digo. Pero digo, hay algo manual. Sí, hay algo manual. Estos lípidos que yo te digo se compran, se compran afuera, salen un huevo y tal. Y depende de dónde sea la célula, es el lípido que vos utilizás, el fosfolípido que forma esa membrana. Yo te puedo dar lípidos si querés ponerme acá. Yo tengo una bocha también. Yo tengo una bocha. Yo tengo un tubito y yo te lo comparto todos. Yo necesito. Lo necesito. Ay, me encantaría. Es mi sueño que haya una manguera redistributiva de las grasas. Eso sería genial. Lo que pasa es que es como donarle un órgano también. ¿Tiene que ser compatible? Claro, tiene que ser compatible. Y ya pasaste por un montón de cuestiones de compatibilidad. Sí, mejor. Yo te diría que no sigamos por ese lado. Bueno, esos lípidos yo... Moco. Bueno, funciona. Lo que yo hago funciona, a veces no. Bueno, construyo estos fosfolípidos, depende del fármaco, el medicamento que vos quieras encapsular, es el fosfolípido que utilizás para construir esa bolsita. ¿Sí? Bien. Como yo ahora quiero llegar con un mucolítico al pulmón, lo que hago es agarrar los lípidos que están por ahí en el pulmón. ¿Sí? Sí. Que son los lípidos de algo que recubre el tejido pulmonar que se llama surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar... Eso es cuando te dan, diagnostican pero con espasmo, ¿no? Que ves el moco en el pulmón. No. ¿Nada que ver? ¿Sabes dónde ves esto del surfactante pulmonar? ¿Viste cuando los bebés recién nacen que a veces se aspiran el meconio? Uf. Cuando hacen caca dentro de la panza de la mamá. Ajá. Bueno, cuando te aspirás el meconio, eso interfiere con el surfactante pulmonar, que son un montón de lípidos que recubren los pulmones y hacen que la respiración se ejerza eficientemente. Ajá. No sabía que se aspiraban el meconio, que bebés adictos. Sí. Se aspiraban el meconio. Hasta el meconio se aspiraron. Es un peligro eso. Es un peligro porque te sale bebé meconio. Bueno, no importa. Entonces, hago estos fosfolípidos, hago los liposomas con los componentes del surfactante pulmonar. Y encapsulo un mucolítico, un compuesto que es mucolítico, que se llama N-acetilcisteína. ¿Encapsulo sería que haces una pastillita? Hago la bolsita de los lípidos. No, la bolsita de los lípidos y le meto la N-acetilcisteína ahí adentro. Ok. Y mi idea es dárselo a alguien por vía intranasal. Sí. Que llegue más N-acetilcisteína al pulmón y que el moco así se deshaga más eficientemente. Ese es mi objetivo. Bien. Eso es en lo que yo trabajo. ¿Y en quién lo vas a probar? Lo estoy probando. No lo pruebo en personas porque eso es ilegal. Ah, ok. Lo pruebo en ratones. Sí. ¿Le manda por la nariz al...? Yo no lo pruebo en ratones porque no me gusta trabajar con animales. ¿Lo llevas? Lo llevo. Tengo un amigo que tiene los ratones y lo pruebo en ratones. Vieron que yo vengo a veces acá con muestras y me voy a la Universidad de San Martín. Sí. Bueno. Ahí tengo mi amigo sanguinario. No, mentira. Lo vamos a hacer quedar mal. Es un investigador que se llama Ignacio Fenoy que tiene la habilidad de trabajar con ratones y además, no es que uno le manda las cosas a los ratones y te dice, a ver qué onda, es capaz de generar ciertas enfermedades a los ratones para ver si este medicamento funciona. Ok. Entonces, lo que hace Ignacio es, a algunos ratones les puede generar una situación, díganme una enfermedad respiratoria que sea crónica, que les suene mucho. Bronquitis. Rinitis, bronquitis, pero no, crónica, crónica. Neumonía. No, crónica. Que siempre estés así con el PAF. Pero es alergia a eso. Asma. Bueno, pero el asma es una enfermedad respiratoria crónica. Ok. Sí. Entonces, él tiene la capacidad de generar en un ratoncito asma, entonces, ping, le damos mis mucolíticos encapsulados y se genera un beneficio a partir de eso. Claro. Escuchame, y esto tiene que ver con esto de la reñita, yo soy una persona muy alérgica. Sí. Y, ¿serviría para eso también? Sirve para las enfermedades que tienen una producción anormal de moco. Bueno, entonces, sí. Sí, serviría para eso. Hoy en día, este mucolítico que yo uso está aprobado para uso humano y se vende en las farmacias. De hecho, yo lo consumí, no quiero decir la marca, pero es de muc. Ah, sí. Pero si vos prestás atención, este mucolítico lo que haces no es aspirarlo, sino consumirlo en un vaso de agua. Sí. ¿Sí? Consumirlo de esa manera hace que no llegue eficientemente, digamos, que no llegue eficientemente a las vías respiratorias y que tengas que consumir mucho de ese medicamento. Sí. Ok. No lo podés aspirar porque la N-acetilsisteína de por sí sola no llega sola a las vías respiratorias. Le tenés que dar un ayudín para que llegue. Entonces, ese ayudín que yo le doy es encapsularla en estos liposomas. Entonces, mi objetivo es, eventualmente, que llegue la N-acetilsisteína a los pulmones por vía intranasal y no como hoy la consumimos, que es en un vasito de agua. Si toda tu investigación termina siendo 100% exitosa, ¿qué es lo que se lograría? Eh, yo lo que lograría es llegar... Esto falta, ¿no? No importa. Digo, de máxima, lo mejor. Lo máximo. Si todo se da bien... Si todo se va bien, llegar a una fase clínica de estas cosas. Llegar a probarlo en una persona. Claro. Y después que sea un medicamento. Y después que sea un medicamento que se pueda vender o que, eventualmente, se pueda patentar esta tecnología o lo que sea. Gatino Plus. Gatino Plus. Y sí, claro, claro. Gatino Plus. La gente va a pensar que es para la alergia de los gatos. Sí, para la mascota, no importa. Ay, no, pero Gatino Plus. Gatino Plus. Ay, me estoy imaginando la cajita. Todo, 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 todo. Bueno, sí, re, re. Ahí va, estamos para eso. Para eso falta muchísimo. No importa, no importa. Falta muchísimo. Y estas son cosas que se logran. Además de después de mucho tiempo, no las logra una persona sola. Porque yo trabajo en mi laboratorio creando estos fármacos, pero después tengo que sí o sí asociarme con alguien que tenga la habilidad, por ejemplo, como hace Ignacio, de trabajar con estos ratones, de tener los modelos de enfermedad. Y después voy a tener que asociarme con alguien que tenga la capacidad de llevar estos ensayos más allá en ensayos clínicos. La realidad es que la ciencia como la hacemos hoy, la ciencia en general, es algo que es recontra colaborativo. Que siempre decís, yo sé hacer esto, vos qué sabés hacer. Claro. Y lo combinás siempre porque es la única manera de llegar a tener resultados eficientes porque nadie sabe hacer el 100% de las cosas. O sea que siempre hay un nombre, pero siempre hay equipo. Siempre hay equipo. Siempre hay equipo. Pero después, ¿quién subía? Claro. ¿Quién subía? ¿Steve Jobs o todos los que estuvieron haciendo el live? Steve Jobs lo mató a todos y subió solo. ¿Quién subió ahí? ¿Y bueno? ¿Steve Jobs subió solo y después? Murea, pobrecito. Bueno. No. Solo, solo. Depende de quién realice la mayoría del trabajo. Claro. Depende de quién realice la mayoría del trabajo. De la colaboración que yo tengo con Nacho, la realidad es que cuando tiene la mayoría de cosas que se realizan en ratones, él es el protagonista del trabajo porque él es el que realiza el grueso de los experimentos. Si las cosas son que tienen que ver con el estudio de cómo es la formulación, la forma que tiene, la concentración y papá, papá, eso ahí sí yo soy la protagonista porque yo tengo la mayoría del trabajo. Claro. Entonces, eso se evalúa a ver quién hace la mayoría de las cosas. Escuchame, ¿y la sinusitis también? Ayuda, o no, nada que ver. Lo que pasa, ahí ya hay que hablarlo con médicos que, a ver si el moco es exactamente este moco. El moco genérico, el moco genérico, el que vemos verdecito ahí, son estas musinas. Después hay otra serie de enfermedades como, por ejemplo, la fibrosis quística, que el moco está compuesto por otras cosas extras y no te alcanza tanto solo el mucolítico de la N-cetilsisteína. Tenés que buscar otras estrategias. Y también hay que ver por qué se genera esa enfermedad. Esto sería algo para apalear simplemente la producción anormal de moco, que quizá te obstruye las vías respiratorias y no deja que otros procesos ocurran. Ese es el objetivo. Rosita preguntaba algo muy interesante hace un tiempito. Ah, no estoy dándole cero bolas, chicos. No, porque ya pasó, pero decían, ¿por qué el moco es salado? Porque tiene sales del, digamos, este conjunto de proteínas que están enlazadas con los puentes de sulfuro, pero están apoyadas sobre un líquido que se llama líquido periciliar y eso tiene sales del cuerpo. Nosotros somos saladitos, generalmente. Somos saladitos, somos saladitos. Tenemos una concentración de cloruro de sodio que es 0,145. Bueno, no me acuerdo el porcentaje, pero el porcentaje de solución fisiológica que vos compras para los lentes de contacto, así de saladitos. Así como cuando respiramos sales salados. Digo, ¿estamos todos salados nosotros? Estamos todos salados y, de hecho, si consumimos cosas que no son saladitas, por ejemplo, si en lugar de tomar agua mineral tomás agua destilada, te cagás encima porque se rompe algo que se llama equilibrio osmótico en el cuerpo. ¿Pero te cagás encima al instante? Te cagás encima después de un rato, pero te cagás encima. Te agarro una diarrea que nos vemos en Disney. Sí, todos cagados nos vamos a ver en Disney. Es un montón. No me copa. El plan no me copa. Esto que yo te digo que delimita el límite de la célula que se llama membrana plasmática. Sí. Tiene que tener... Preguntas de mocos, por favor, manden al chat porque esta chica es una experta. Lo que ustedes quieran saber es moco. Vos tenés, en esa membrana plasmática vas a tener una concentración, una cierta cantidad de sales del lado de adentro de la célula y una cierta cantidad de sales del lado de afuera. Esas concentraciones de sales tienen que ser más o menos parecidas. Porque si no, pasa, entra y sale agua dentro de la célula y en ese entra y sale agua dentro de la célula es que te cagas encima. Mirá, acá están haciendo una pregunta. Yo quiero que no sea muy asqueroso. Si sea muy asqueroso, nos vamos a decir, ¿está mal comerse los mocos? No, no está mal. A lo que voy a tragarse la flema, eso. Tragarte la flema la vas a digerir después. Claro, no hace mal. No, no te va a digerir. Entra el sistema digestivo y todo el pH ácido del estómago lo vas a digerir. Por eso tampoco... Porque viste que a veces se decía, los tenés que sacar, no te los tragues porque te hace mal. Son impurezas en realidad. Son impurezas en mocos, ¿no? Porque es mugre. Claro, es moco con bacterias, con partículas y tal, que después el sistema digestivo te los hace pelota, calculo. Por eso tampoco tiene mucho sentido. Vienen estas cosas que te dicen, toma colágeno para que la piel se te vea mejor. No tiene que ver, pero toma colágeno para que la piel se te vea mejor. creyendo que esa proteína que vos consumís directamente va a la piel y te hace generar más elasticidad y tal. Y la realidad es que esa proteína, como colágeno que vos consumís, la vas a digerir y la vas a digerir toda en el estómago. Hay gente tan convencida que te dice, pero sí, que sí, que ven cambios. Y sí, obviamente, ves cambios, pero no pasa la proteína entera de esa proteína del estómago a tu piel, no pasa entera. Doctora, ¿con qué color de moco sabemos que estamos incubando algo? ¿Cuál es el color? Un verde, un verde. El moco transparente es el que está sacando partículas. El verde es el que dice, che, acá hay... No, no hay una... Yo tengo la sensación de que después de la pandemia la mucosidad aumentó mucho. O sea, como que primero que hay una reincidencia constante en resfríos. Siento que es como, no sé, viste, te pasó a vos también, que estás un rato sí, un rato no. A mí me pareció una pavada cuando lo empezaste a decir y después cuando empezaste a desarrollar dije, bueno, puede ser. Me bajé de lo que dije, no, pero sí, puede ser. Siento que hay como resfríos más constantes y permanentes, o sea, como que estás mucho tiempo resfriado con mucho moco. Puede, mira, la verdad es que no lo sé, no tengo estadísticas al respecto, no te puedo decir ni que sí ni que no porque no tengo números de eso. Pero sí lo que pasó es de estar encerrados, las enfermedades respiratorias durante la pandemia cayeron a lo loco, pero porque estábamos todos encerrados. Entonces sí, después se vio el cambio cuando empezamos a salir, que nos empezamos a enfermar de nuevo porque empezamos a interaccionar entre nosotros de nuevo. Doctora Gatino, acá preguntan, ¿las lagañas también son mocos o mucosidades? No tengo idea. Ah, ¿por qué? Pero puede mandar, sí se te estiren mocos. No, no, pero lo que voy es que uno lo ve con una consistencia que parece una mucosa. Está conectado esto. Claro, la parte de la nariz está conectado. Porque de hecho yo la otra vez me soné muy fuerte y sentí que me salió lagrimita, me salió como una cosita acá de la lagrima. Dice, las lagañas, legañas, dice acá, están formadas por moco y grasa. Mirá. Hay el resto de polvo y desechos que se van acumulando en los ojos. Sí, está todo conectadito. Es como los mocos, sí, es lo mismo. Está todo conectadito en la carita, está todo conectadito en la carita. Pero bueno, eso es lo que yo estoy haciendo cada vez que me voy corriendo a mi laboratorio y todo, con sus impuestos. Lo que estoy haciendo con la tuya contribuyente. Lo que hago es intentar mejorar la llegada de un compuesto mucolítico como la N-acetilsisteína al interior de los pulmones para que pueda funcionar como un medicamento de amplio espectro contra enfermedades respiratorias. Esta N-acetilsisteína en general la consumimos vía oral. Mi objetivo es que la podamos consumir de manera inhalatoria para que llegue más eficientemente y con menos efectos secundarios. Leé la pregunta de Menin Blu ahí en silencio y si te parece una barbaridad no la leas porque no sé si está hablando en serio o es mentira porque sé que es una persona medio científica. Hay mocos final, hay mocos en todos los que conocemos como... No, no, ahí dice si se puede usar el moco como lubricante, es una imprudencia. Ah, no, no, qué sé yo, no, no, porque hay bacterias ahí, no sé, no, no. No, no, y tampoco hacer esto tampoco, agarren un lubricante que se compra, chicos, por favor. Bueno, pero a veces que... No, ya me desconcentré, con tu garzo me desconcentraste, hijo de... No, no quiero todo agarceada, tener todo... No, si el moco es transparente. Está preguntando si es una imprudencia por algún tipo de infección, me imagino. No, que el moco sea transparente, que el moco sea transparente y después uno se lava, no sé. Está bien, está bien, está bien. Pero yo, esto no es lo que estudio en el laboratorio, no quería dejar claro que lo mío es la N-acetilcisteína. Sí. La utilización del moco para otros fines... No importa, no, claro, no. No es lo que yo percibo como objetivo. No hay plata para comprar lubricante, dicen ahí. Bueno, no está bien. Qué bueno, hashtag García Metoda, no, no, no. No. Pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta en la sala, les agradezco. Churri tiene una... ¿Está Churri acá? Churri tiene una pregunta. ¡Churri! Churri tiene pregunta y facto. O si no, un facto, un facto del moco. Hago una pregunta y después digo un facto, por favor. Mi pregunta es... Sí. ¿Cuándo te comen los mocos? Sí. Que a muchos chicos les pasa. Sí, es algo muy común hasta 5 años. El sabor. Sí. Saladito. 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 Por las sales que... Ya lo hablamos, eso. Que vienen del líquido... No, va a ser otra pregunta. Este es el... Sí. Claro. Por las sales que vienen del líquido. Del líquido periciliano. Mientras vos agarrás tu facto, yo quiero leer este que dice... Lo siento, Jime, pero a veces a uno le gusta que le escupan en la boca. Claro, hay un tema también con los metiches y la gaseada. Con lo kinky de la cosa. Con lo kinky. Mi pregunta, primero la pregunta, era si vos comes muchísima sal, va a ser bien salado. No, no, no. Si comes muchísima sal, de nuevo, el equilibrio osmótico se va a agarrar y te va a agarrar un pico de tensión. ¿Pero mis mocos no van a ser más salados? No. Vas a ser todo más salado vos y vas a estar acercándote a la muerte. O sea, si yo transpiro comiendo mucha sal, voy a ser muy salado. Siento que acabamos de abrir crossover kits. No, no, no. Igual, la concentración que vos vas a tener de sal alrededor de tus células siempre va a ser la misma. Porque si no, te explotan las células o se te achicharran como una pasita de uva. Después el exceso de sal y eso, lo vas largando en la medida que puedas. Lo vas despidiendo en las... Voy a ser académica con esto. En la orina y las heces. Y cuando no lo podés despedir es cuando te empiezan a pegar pico de tensión y todo eso. Cuando no lo podés manejar bien es cuando se te empieza a anular el riñoncito. Claro. Te pido un churrifact ahora. No, ahora el churrifact. Esa era la pregunta que me dijo que tenía que ser. Churrifact. Primero voy a tirar un shoutout. Lo voy a nombrar a mi compañero Juani porque este fact va para él de la primaria. Yo me acuerdo que una vez se sacó un moco que tiene una forma de cerebro. Ah, perdón. Bueno, no es cerebro. Y vos te sacás un moco que tenés. Que tenés forma de cerebro es porque sos el más inteligente de la clase. Porque Juani era muy inteligente. Ah, eh... Ese es el churrifact del día. Yo ahí no... Eso no lo voy a discutir. No voy a... Jamás voy a discutir un churrifact. No quedes pegada a eso. Vos quedate callada. No, no, yo me voy a dejar callada. No, churri, hold your horses. Hold your horses. Yo lo único que voy a decir es que uno no se puede sonar cerebro. Eso... Hay veces que parece que sí. Yo en estos últimos días pensé que sí, pero no. Es moco. Y lee lo de Ludwig. Ahí la que es una... No, con eso yo creo que podríamos terminar, básicamente, y nos vamos. ¿O no? ¿Eso les parece? ¿No? Vamos... Voy a decir académicamente cómo puede esto. Ludwig dice... Nadie escupime. Gime insultame. Mili filma. Ok. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!